La verdad triunfa siempre por sí misma, en cambio la mentira necesita de cómplices. Este es un nuevo show del señor Andrés Manuel López Obrador para ofender la democracia peruana. La verdadera intención de montar todo este espectáculo, todo este show por parte de este señor en Latinoamérica. Hola, mi nombre es Roberto Viajero y esto es Yo Opino. Muy bien señores, vamos a hablar ahora acerca del nuevo show, el nuevo espectáculo, la nueva telenovela que quiere instalar el señor Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos mexicanos. ¿Y cuál es esto? Negarse a entregar la presidencia pro-témpore de la Alianza del Pacífico. Algo muy curioso, mucha gente dirá, en México sí está bien, no debería entregárselo a un gobierno como el mismo Andrés Manuel López Obrador lo ha llamado, como un gobierno espurio. Lamentablemente aún en México hay muchísima gente equivocada, principalmente por el discurso del presidente. El presidente López Obrador, y esto se lo digo principalmente a los extranjeros, a no mexicanos, tiene muchísima fama en México. Él ha entrado a México con un voto mayoritario, ha sabido muy inteligente, muy astutamente, seguir teniendo a sus votantes como fanáticos, que es un gran logro en política. Esperemos que el tiempo no cambie eso y lo que él gane en política lo pueda destruir de alguna otra manera. Ese señor ha metido el tema en México, y parece que está ganando, de que en el Perú el actual gobierno de la señora Dinamo Luarte es espurio, con esas palabras ha utilizado. Que no debería ser el gobierno del Perú, que es un gobierno ilegal, que es un gobierno usurpador, que es autoritarismo. Todo lo contrario a lo que en realidad es. Yo ya les he comentado en otros de estos videos de que el actual gobierno de la señora Dinamo Luarte es constitucionalmente óptimo en el Perú. ¿Por qué? Porque la señora Dinamo Luarte fue elegida democráticamente en elecciones libres en el Perú como la segunda vicepresidenta del señor Pedro Castillo. Una vez que el señor Pedro Castillo da un golpe de estado, visto por el planeta entero a través de un video que lo puede reproducir, lo puede ver usted en cualquier momento, y cualquier persona medianamente inteligente que tenga un poquito de conocimiento del derecho internacional sabe que lo que está haciendo el señor Pedro Castillo fue un golpe de estado. Ese señor Andrés Manuel López Obrador lo niega. Dice que eso no fue un golpe de estado. Pero está aún más equivocado cuando dice que el actual gobierno de Dinamo Luarte es espurio, porque el actual gobierno de Dinamo Luarte es lo que la constitución manda. Si por algún motivo el presidente de la república no puede ejercer el cargo, que es lo que está ocurriendo ahorita en el Perú, el señor dio un golpe de estado, el señor se le metió preso en camino a escaparse del Perú. Ojo con eso, ojo con eso. ¿Y usted cree que a dónde se estaba escapando? Precisamente a México, invitado por el señor Andrés Manuel López Obrador, argudiendo, o digamos, no sé si se dice la palabra, pero diciendo de que México es un país con tradición para alojar exiliados políticos, pero no sinvergüenzas, no corruptos y no ineptos. Pero en el caso del señor Andrés Manuel López Obrador, sí, sí lo estaba alojando. En el camino de alojar, de huir del Perú y para buscar asilo político cobardemente a México, la policía del Perú lo captura. Porque este señor Pedro Castillo, y eso es sabido mundialmente, es un inepto, es una persona que no ha sabido el cargo que el Perú le ha dado, que lo ha buscado, porque lo ha postulado, no lo ha sabido llevar en un año siete meses. Ha tenido más de 80 ministros, muchos de ellos no solamente violadores de menores, sino buscados por la policía y habían sido sentenciados en algunos de los casos de terrorismo en el Perú. Este señor puso en el gobierno a la peor gente que pudo encontrar. Por momentos daba la sensación de que este imbécil del Pedro Castillo se ponía en la calle y a cualquier persona que pasara lo agarraba así, ya entra tú, porque nadie quería gobernar con él, nadie, desde el comienzo. Por sus ideas, por su marxismo, por sus contactos con personas que antes en el Perú habían sido sentenciadas por terrorismo, por estar metido en tanta revolución, tanto tema, mucha gente no quiso participar de ellos. Y quienes quisieron participar de ellos fueron renunciando, pero miren, no duraba ni un mes, ni dos semanas, ni un... Así, iban saliendo rapidito, todas las personas medianamente de izquierda moderada fueron saliendo. Esto es realmente imperdonable para México, el hecho de que el señor presidente AMLO esté diciendo que el gobierno se espuró. Ahora bien, ahora bien, ¿por qué creen ustedes que lo hace? Mi lectura, mi humilde lectura personal, es que el señor Andrés Manuel López Obrador quiere naturalizar, ojo con eso, quiere normalizar al autoritarismo de izquierda en México. Esto no tiene nada que ver con Perú, esto no tiene nada que ver con la región. Con la región ellos se ayudan, con la región ellos... Con la región, perdón, ellos apelan a la ignorancia de cada uno de los pueblos. El Perú no está muy bien enterado de lo que pasa en México. Paraguay no está muy bien enterado de lo que pasa en El Salvador, y así en toda Latinoamérica. Entonces, estos políticos, tanto Boric, como Petro, y como Ortega en su momento, que son quienes han defendido, y la señora Castro de Honduras, que son quienes han defendido a Pedro Castillo, lo hacen para su discurso interno en su país, soltando el tema que los llevó a ellos al poder, que es la lucha de clases, meter envidia entre las personas. Un señor que usaba sombrero, pobrecito, del campo, profesor rural, fue elegido democráticamente por el Perú. Dicho ese paso, con sólo 40.000 votos de más, nada más, que ganó por supuesto, pero sólo con 40.000 votos de más en competencia con la segunda. O sea, no es que ganó y que el Perú entero se rindió a los pies, no. No, ganó arañando, ganó con las rejustas, no ganó con una mayoría, gran mayoría, sólo con una mayoría simple de 40.000 votos en un país que tiene más de 30 millones de personas. Este señor entra al gobierno y en lugar de tener un gobierno para el país entero, para quienes inclusive la otra mitad que no votó por él, entra y pone sólo a sus ministros, gente de su partido, extremadamente radical, que dicho ese paso, gracias a que en el Perú sí se sigue viviendo democracia y no gracias a Pedro Castillo, fueron cambiando los ministros, llegaron a tener más de 80 ministros en un periodo de un año y siete meses, que es lo que duró esto. Pero, para el señor Andrés Manuel López Obrador, eso sí es democracia. Para el señor López Obrador, eso sí no es espurio, eso sí es una forma de gobernar. A mí nadie me quita en el cerebro, nadie me lo quita, que lo que el señor Andrés Obrador no quiere es beneficiar a la democracia del Perú. No, a él no le importa la democracia del Perú, no tendría por qué importarle tampoco. Lo que él quiere es naturalizar, normalizar el autoritarismo en México, siempre y cuando tenga el discurso de ayuda al pueblo. Ese es el truco. El señor Andrés Manuel López Obrador ha basado, basa su poder, no necesariamente en sus obras, no necesariamente en su manejo de la economía, que yo creo que no está mal, no lo voy a juzgar por ahí, por ese lado, pero no es eso. Él basa su propuesta política en la lucha de clases, en atacar al que antes tuvo y que fue corrupto, y que son montones, y cambiar el chip en las personas, o mejor dicho, seguir con ese chip que hay en Latinoamérica, de que el que tiene algo, el que tiene más de lo normal del promedio, habría que ver cuál es ese promedio y cuál es ese normal, es lo curioso, lo ha conseguido de mala manera. Un poquito, que es el discurso de la izquierda, el discurso de la izquierda latinoamericana, como quien decía Hugo Chávez en Venezuela, odiar al rico. Ese es el motor de las personas de la izquierda para poder conseguir ahora votos. Siempre, absolutamente siempre en la historia de todos los pueblos, pero sobre todo en Latinoamérica, va a encontrar usted gente envidiosa, gente que no puede lograr en su vida cosas por diferentes motivos. La envidia es algo que lo tenemos absolutamente todas las personas. La envidia no va a desaparecer, no va a haber constitución, no van a haber leyes, no va a haber código civil, no va a haber nada, absolutamente nada en la humanidad que se invente para eliminar la envidia de las personas, para nada. Y este tipo de presidentes, tipo Pedro Castillo, tipo Boric, tipo la Kirchner, tipo probablemente hasta cierto punto Lula y Rousseff, y la mayor cantidad de presidentes de izquierda de Latinoamérica, ese es su discurso. Dese cuenta, observe sus discursos, sobre todo en campaña y cuando están ya en el poder. Siempre es dividir para poder gobernar, no es construir con los que piensan diferente a ellos, no, para nada. Los que piensan diferente a ellos son sus enemigos, y ese es el motivo por el cual la gente, sobre todo en México, se vuelve tan fanática de ellos. Y ya lo dijeron ellos mismos, el mismo Andrés Manuel López Obrador lo ha dicho que él tiene que estar con el lado de la gente pobre, porque ellos sí van a votar por él. Manipular a la gente que tiene necesidades es bastante más fácil, pero sobre todo bastante más efectivo desde el poder. A las personas que ya tienen y que han logrado su independencia económica, es muchísimo más difícil, en algunos casos casi imposible. Sobre todo sabiendo que son personas como Boric, como el propio Petro, como el mismo Andrés Manuel López Obrador y el mismo Pedro Castillo, que ni siquiera han sido capaces de terminar una carrera profesional. Se la pasaron años de años de años estudiando, se la pasaron años de años queriendo algo que no lograron. Su motor es la envidia, y ahora que tienen el poder es su venganza, y ellos saben utilizar y saben manipular a las personas para poderlas dividir y a ellos mantenerlos en el poder. Es realmente vergonzoso la actitud de toditos estos presidentes para con el Perú. Realmente detestable. La única esperanza que nos queda a los peruanos es seguir luchando, por suerte y por obra principalmente, no por suerte, por obra principalmente a la policía y de muchísimos peruanos civiles, las manifestaciones se han bajado en casi un 6% del país está paralizado. Ha pasado dos meses, los cortes de carretera y dispararse a los pies tiene un límite por parte de los manifestantes y cada vez se está manifestando, digamos, menos o se está manifestando como debería haber sido siempre en paz y en tranquilidad, porque el Perú es un país democrático donde la gente se puede expresar, si es pacíficamente, de la manera que les dé la gana. Bueno, señores, entonces yo me despido de este video mandándole el último mensaje, ya no al señor Mantreso, Pedro Sobrador, sino a los mexicanos. Estén alertas, porque lo que este señor quiere hacer es naturalizar que la izquierda, independientemente de que sea autoritario o democrática, esté en el gobierno, esté en el poder y sirva a las personas más necesitas, cuando bien sabemos que con autoritarismo y sin democracia, eso es pan hoy y hambre mañana. Mucho cuidado. Ahora le digo lo que le digo en todos los videos. Nos vemos en un siguiente video. Adiós. Adiós.